Viajamos al exterior, embarcamos con Copa Airlines. En el programa anterior hablamos de los vuelos de Copa Airlines saliendo desde Asunción con destino a Curacao, a Jamaica, a las Bahamas y otros destinos también de Estados Unidos. La verdad que es ideal, yo no sé si lo aclaré, pero quiero reconfirmar que comienzan a partir del primero de junio los vuelos diarios. Hoy estamos trabajando con una frecuencia de cuatro vuelos semanales, pero el primero de junio hay siete vuelos. Entonces, por ejemplo, ¿quién no soñó con ir a las Bahamas? En Bahamas son, en realidad las islas de Bahamas son 700 islas y cada una tiene su particularidad, tiene su hotelería. Hay realmente destinos, a ver, cómo decir, con atractivos para todos. Si son familias, si son parejas, si les gustan los deportes acuáticos, si les gusta jugar al golf, los resorts, todo incluido, son espectaculares. El mar, bueno, el mar dicen que desde el espacio los astronautas han filmado como el mar más limpio y transparente del planeta. Por eso, un buen destino, informémonos en Cuobadis sobre visitar Bahamas y les aseguro que las cadenas de hoteles que hay son excelentes. Hasta en una de ellas se puede programar la boda y está todo, todo, todo desde la fiesta, los invitados, las atracciones para los niños y participar en familia de una boda realmente diferente. Hasta el próximo programa Siempre con Cuobadis.